40 oficiales de la Fuerza Pública fueron ascendidos a los grados de Brigadier General, Mayor General y Contraalmirante, luego de que se presentaran las ponencias positivas con las que aprobaron los ascensos. Esto es un reconocimiento a toda una vida, a la dedicación de unos hombres que entregaron todo su esfuerzo para brindarnos seguridad a todos los colombianos. Lo menos que podemos hacer es reconocerles hoy a través de un ascenso. 13 Brigadieres Generales al grado de Mayores Generales, 20 Coroneles al grado de Brigadieres Generales, 2 Contraalmirantes al grado de Vicealmirantes y 5 Capitales de Navío al grado de Contraalmirantes de la Armada Nacional. Reconocerles toda esa labor que han hecho por toda nuestra patria colombiana. En 8 días estaremos dándole el segundo debate en Senado de la República, en plenaria, y seguidamente estarán en la ceremonia para recibir el grado que hoy le estamos dando en Comisión Segunda. El senador Iván Cepeda cuestionó algunos ascensos que están en proceso en la Comisión de Acuerdo a Uniforme de Organizaciones de Derechos Humanos. Con mis colegas vamos a presentar en el próximo periodo legislativo un proyecto de ley para reformar el sistema de ascensos al interior del Congreso de la República. Cuestionamientos a los que el presidente del Senado invitó a reflexionar en su papel como entes legislativos que dan trámite no como jueces. Nosotros los senadores no somos jueces, somos un ente legislativo que aprueba o niega unos ascensos. Lo demás le corresponde a las autoridades competentes. Siempre se presentan ese tipo de señalamientos, pero nosotros lo que hacemos es darle un trámite legislativo a los ascensos de los oficiales de nuestra reserva o a toda la fuerza pública que sea presentado a través de un decreto presidencial. Por su parte, el ministro de Defensa, Holmes Trujillo, acompañó la sesión y no ahorró palabras para agradecer la labor de los senadores al tiempo que felicitó a los oficiales. Porque naturalmente ese es el reconocimiento a toda una vida de esfuerzo, de dedicación y de servicio abnegado a la patria. La votación de los ascensos en plenaria del Senado de la República se programó para el próximo 19 de diciembre.